Mi nombre es Yelitza Pérez, habitante del sector Brisa del Orinoco. En el día de hoy nos encontramos haciendo las elecciones de nuestro consejo comunal, como lo ha venido diciendo nuestro presidente. Mi nombre es Luis Alastado, soy habitante aquí del sector Brisa del Orinoco, que está olvidado por ser convenado por la área administrativa. Bueno, esto es aquí que se ha presentado manualmente. Mi nombre es Yelitza Pérez, habitante del sector Brisa del Orinoco. Nos encontramos hoy en un proceso de renovación de los consejos comunales, un proceso que es vital para nosotros porque es de participación. Es donde la misma comunidad elige a las personas que van a dirigir su consejo comunal para ejercer las políticas a través del consejo comunal, ejercer las políticas públicas, los programas, los proyectos.